Nos ponemos las calzas y las zapatillas porque a través de las imágenes acompañamos a la comunidad educativa y religiosa del Instituto Superior San José I-27 dependiente del Arzobispado en su Corre Caminata. Así es Roxana, acá estamos para salir a caminar en esta Corre Caminata Interinstitucional en honor a los 50 años del Instituto San José. La manzana está preparada, están los participantes, o sea, está la comunidad educativa a pleno, esta comunidad educativa que nos convoca a las cuatro instituciones de este predio. Todos estamos reunidos para celebrar los 50 años del Instituto San José. Bodas de Oro que tiene varios matices, varios acontecimientos que ya empezaron hace un tiempo. Así es, en esto de matices fuimos pasando de los encuentros, nos seguimos encontrando, estuvimos en una peña, después de encuentros académicos, de intercambio. Y este otro matiz tan lindo que es una apertura a la vida, una apertura al aire libre, un salir y disfrutar de una mañana recorriendo el predio de esta manzana educativa. ¿Qué significan estos 50 años del Instituto San José, Luis? Bueno, significa una presencia muy importante en la comunidad correntina, el primer instituto de formación superior en corriente capital, y con toda una historia y una trayectoria de muchísima gente egresada del instituto, que, bueno, forman parte de todo el staff educativo de la provincia prácticamente. ¿No va a ser el último acto para estos 50 años seguramente? Por supuesto que no, no, no. Tenemos en este mes de septiembre los actos centrales 17, 18 y 19, una charla, la misa y el acto formal, la cena de camaradería, y bueno, y después seguimos porque hay jornadas de literatura regional y seguramente muchas otras cosas antes del fin de año. Y lo lindo es que la familia completa está hoy presente. Bueno, hoy lindísimo, porque aparte los primeros promotores de esto son los niñitos de los niveles de nivel inicial y primaria, que son los que más empujan para que esto se haga. Nosotros por ahí los más grandes somos los más achanchados en ese sentido. ¿Algo más que quieras agregar, Gabriela? Agradecer y celebrar por estos 50 años y ver esta respuesta de la comunidad educativa nos anima a seguir transitando este camino de formación. Como decía Luis, estos 50 años de presencia del Instituto Superior y hoy sentirnos acompañados por la comunidad toda, realmente es una satisfacción y una bendición. Así que celebrar y agradecer la presencia de todos.